¿Te imaginas un encuentro de fútbol en el que un equipo tuviera menos integrantes que el otro? Pues históricamente algo así ha pasado con la participación política de las mujeres en México. Las condiciones para su intervención en asuntos públicos no han sido equitativas y por lo tanto no han podido colaborar de la misma forma que los hombres. Una de las acciones más importantes que se han llevado a cabo para tratar de revertir esta situación fue la inclusión en la constitución de la paridad de género en la conformación de candidaturas. Esto implica que los partidos políticos ahora están obligados a postular mujeres en un 50% de las candidaturas que registren. El IPC como árbitro de la contienda está obligado a garantizar que así suceda a través de tres principios de paridad. Vertical, asegurando que los suplentes de cada jugador o jugadora titular sean del mismo género. Horizontal, la mitad del equipo o en este caso de candidaturas debe corresponder al mismo género. Transversal, con este principio se busca evitar que se envíen equipos a disputar encuentros que seguro perderán, es decir, que se postulen a candidatas exclusivamente en lugares en donde el partido político en cuestión no tiene respaldo. Estas reglas se aplican tanto para candidaturas a diputaciones como ayuntamientos. Como al elegir ayuntamientos votamos por varios cargos, también se debe observar la alternancia en postulaciones. Esto quiere decir que si el portero es de un género, la defensa central debe de ser del género opuesto y así hasta llegar al último delantero o delantera. ¿Y cómo cumplir el principio de paridad en candidaturas si el número de escaños en competencia es impar? Como acción afirmativa, cada equipo estará compuesto por seis mujeres y cinco hombres.